De inmediato nos vamos a la provincia de La Vega, donde el candidato alcalde de esta provincia, Fausto Ruiz, responde a ciertas acusaciones de que está recibiendo un salario por parte del gobierno. Isaac Rosario, de Microvisión Canal 10, nos amplía. Adelante, Isaac, buenas tardes. Muchísimas gracias desde Microvisión La Vega. Este es un servicio especial de las principales informaciones desde La Vega para Red de Noticias NCDN. El candidato a la alcaldía vegana por el PRD, Fausto Ruiz, contrarrestó este miércoles las declaraciones del periodista Juan Cadena, el cual dio a conocer los nombres, supuestamente, de los dirigentes del PRD, seguidores de Miguel Vargas Maldonado, que les fueron asignados por el presidente Danilo Medina, salarios de entre 50 mil, 100 mil y 150 mil, solo para ir a cobrarlo los días 25, y que en dicha lista se encuentra en nombre de Fausto Ruiz. Si alguien encuentra que Fausto Ruiz ha hecho algún trabajo, ha devengado incluso por mi trabajo, algún pago en alguna instancia o institución del gobierno, o en algún ayuntamiento del PLD, me refiero al gobierno del PLD, en ese mismo instante, yo abandono, yo renuncio a mi candidatura a alcalde del municipio de La Vega. La Vega señaló que nunca ha recibido recursos económicos de dirigentes y funcionarios del PLD, a diferencia de otros proyectos políticos, que a su entender hacen vida común con figuras del Partido Morado en La Vega. Distinto a otros, que es Vox Populi, que hay proyectos políticos locales, financiados por empresarios y personas vinculadas al Partido de la Revolución Dominicana, sin ser candidato por el PLD. Es todo lo que tengo por el momento, desde Noticias en el 10, en Microvisión La Vega, soy Isaac Rosario. Regreso contigo.